¿Terminaste? Entonces ahora me toca a mí. Eres la peor persona que he conocido en mi vida. Eres mentirosa, hipócrita, interesada. Ni siquiera puedo llamarte prostituta porque eres peor que cualquiera de ellas. Tu presencia me da asco y quiero que desaparezcas de mi vida ahora mismo. Quiero que te vayas al infierno con todo y ese hijo tuyo, al que nunca voy a reconocer como mío. ¡Nunca! ¿Entendiste?